Los veo como muy apagados, ¿no? Pues pónganse alegres porque ya viene la bella y sus bestias. Y hoy sus bestias vienen con una caracterización increíble. Vamos a recibirlos. Aquí está la bella. Alexia. Bellísima Alexia. Hola. Y aquí vienen tus tres bestias. Adelante, por favor. Aplausos para estos cupidos malévolos. ¡Auch! No, ni tan malévolos. Súper originales. ¡Hola! También eres cupidona. Exacto, el hombre tijeras. Muy bien. Pues vamos a comenzar con las preguntas, bella. Ok. ¿De qué vienen caracterizados, perdón? A ver, pueden decir, por favor. Yo vengo de Cristian y vengo de Cupido. ¿De Cupido? Yo, Abraham, vengo de el guerrero del amor. ¿Guerrero del amor? Josué, el hombre, el hombre, manos de tijeras y vengo por ti. ¡Ah! Viene por ti, bella. Ok. Entonces, voy a empezar con José. Sí, dime. Cupido, Cristian. Cupido, Cristian. ¿Qué busca un cupido como tú en una princesa como yo? Bueno, yo, Cupido, busco en una princesa sus sentimientos hacia esa persona. Busco también sinceridad hacia ella misma como a la persona. Y eso es todo. ¡Perfecto! ¡Aplausos! El siguiente, guerrero del amor. Guerrero del amor. Guerrero del amor. Guerrero del amor. ¿Cómo salvarías tú a tu princesa si estuviera en peligro? ¿Cómo la salvaría? Para empezar, yo la salvaría de la manera más adecuada, que es, este, le daría todo en la forma de, o sea, tratar de rescatarla, salvarla de un palacio o de cualquier circunstancia de la vida. Y, pues, más que nada hacerla sentir bien y, más que nada, darle seguridad para que sepa que está protegida. ¡Aplausos! Y ahora, Josué, manos de tijeras. Hombre, manos de tijeras. Josué. Sí. ¿Cómo suplirías tú las caricias, ya que con tijeras en las manos me lastimarías? Con buenas palabras y hermosos sentimientos hacia ti, Bella, ¿no? Sí, pues, así es. Muy bien. ¡Aplausos! Y ahora sí, dime, Bella, ¿quién ya no continúa? Cupido, guerrero del amor, u hombre, manos de tijeras. Yo creo que guerrero del amor. ¿Guerrero del amor ya no continúa? No. Ni modo, guerrero del amor. Ven a saludar a Bella, por lo menos. Mi guerrero del amor tendrá que hacer su lucha en otro lado, caray. Pues sí. Ni modo. ¡Vámonos! Mi Bella, pongamos atención a ver qué tan inspirados andan estos muchachos. Ahí está, Cupido, tus palabras. Venga, escudo, gladiador, coliseo, oso y banquete. Corre tu tiempo. Yo soy un gladiador, un... Venga, 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 así se puede. Oye, aguantas, ¿eh? Habla, habla. ¡Habla, anda a mí! Oso, coliseo, escudo. Yo soy un gladiador. Ajá. Que quiero un coliseo con un banquete. No, ya, ya, está ahí. A ver, chingando, chingando. Siguiente, hombre, manos de tijeras. Híjole, a ver, ¿cómo nos vas con las manos de tijeras, compañera? ¿Qué tan inspirado? No, 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 a ver. Aquí están tus palabras. Acuérdate que el mano de tijera no puede hacer nada, yo te ayudo, para eso estoy aquí. Torre, armadura, elfo, tumba y duquesa. Tú eres una duquesa y voy a tu torre con mi armadura. Te rotaré al el elfo. Ajá. Y lo llevaré a la tumba. Por tu amor, eterno. Muy bien. Es el que más aguanta, ¿eh? Se aguantó bien. Bella Alexia, dime quién ya no continúa y a quién quieres conocer. Ya no continúa Cupido. Cupido ya no continúa. Gracias, Cupido. Ven a saludarla rápidamente. Corre, 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 corre. Vente, Cupido, vámonos. Y así conocemos su rostro. Y este es el momento en que se encuentran. La bella y su bestia. Y así se van de cita, bella Alexia y hombre en manos de tijeras. Perfecto, que les vaya bien de cita. Un aplauso, por favor. ¡Gracias! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo. ¡Gracias!